Y espero que en esta tarde el Señor nos conceda a todos lo que hemos pedido en la oración colecta, en la oración que hace el sacerdote al principio de la misa, donde recoge todas las intenciones que traemos todos los que hemos sido convocados a esta Eucaristía, a esta Santa Misa. Y es, decía, concede a tus fieles una santa alegría para que podamos disfrutar del gozo. O Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santidad, una santa alegría, que podamos disfrutar del gozo eterno los que hemos sido liberados del pecado. Mirad, esta santa alegría no es una ausencia de dificultades. Esta santa alegría no es que se nos resuelvan todos los problemas. Fijaros lo que decía San Pablo en la segunda lectura. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones, las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor quiere regalarnos a todos este don de la alegría. Es un don que está relacionado con la santidad. Cuando la Iglesia reconoce que alguien está en el cielo, el primer paso es que lo nombra Beato. La palabra Beato significa feliz, dichoso, bendito, bienaventurado. Jesús comienza así, su primera gran enseñanza en el segundo mundo de la montaña, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Pero mirad, hoy pienso que en la palabra de Dios, para poder vivir esta alegría a nivel personal y a nivel de Iglesia también, necesitamos algo muy importante y es reconciliarnos con nuestra humanidad. reconciliarnos con la limitación propia de ser humanos, reconciliarnos con nuestra pobreza humana, reconciliarnos con lo que somos. Porque mirad, el cristianismo no es una religión espiritualoide, es la religión de la carne. Es una religión materialista hasta el punto que Dios se ha hecho hombre y que Dios, para que nos relacionamos con él, nos ha regalado cosas materiales. Los sacramentos, todos los sacramentos tienen una materia. El bautismo, el agua, la confirmación, el aceite, la confesión aparece, el ministro, el sacerdote. Hay una humanidad en la Eucaristía, el pan y el vino que son transformados, la sustancia cambia. La religión de la materia, la religión de la carne. Y muchas veces nosotros quisiéramos ser como ángeles, pero es que Dios no se hizo ángel. Dios se hizo hombre en Jesucristo, con una carne humana, con una carne mortal, con una carne débil, limitada. Dice así la Escritura, ¿no? Al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y Dios quiere encontrarse contigo en todo lo que tú eres. No solo en tu espiritualidad. Quiere encontrarse en tu dimensión espiritual. Quiere encontrarse en tu dimensión psicológica. Quiere encontrarse en tu dimensión emocional y sentimental. Y quiere encontrarse en tu dimensión física. Dios quiere relacionarse con todo tú. Con todo lo que tú eres. Y esto nos escandaliza. Nos escandaliza en los otros. Y entonces, muchas veces nos escandalizamos de la Iglesia, de los curas, de los que tienen alguna responsabilidad en la Iglesia, de los obispos, de que alguien que tenga una función caiga, o meta la pata o cometa un pecado grave, o diga una contradicción, o no haga las cosas bien. ¿De qué nos escandalizamos? Si es que el grupo de los apóstoles era así. Y es que este escándalo de los demás ya le pasó al mismo Jesús. El hombre perfecto. El hombre que se hizo igual a todos nosotros menos en el pecado. Que ha llevado a la humanidad a su plenitud. A la plenitud del amor, de la vida entregada. Cuando vino en nombre de Dios, los que lo conocían decían, ¿este? Si este es el carpintero. ¿Y cuál es la consecuencia? Que no pudo hacer allí ningún milagro. Y esto nos puede pasar también a nosotros. Que al escandalizarnos de la humanidad de la Iglesia, en la que habita el Espíritu Santo, nos perdamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. A través de la pobreza de los hombres. A través de la pobreza de la comunidad cristiana. De los que tienen la misión de ser cabeza de la comunidad y de los que son los distintos miembros del cuerpo. Y entonces es una lástima. Pero además, ¿sabéis por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos escandalizamos de la humanidad de los otros? ¿Por qué nos escandalizamos la humanidad en el sentido de la limitación humana? Porque en el fondo, nos escandalizamos de nuestra propia limitación y de nuestra propia debilidad. En el fondo, tenemos una lucha terrible contra nosotros mismos. ¿Por qué no somos lo que tantas veces nos hemos proyectado o han proyectado sobre nosotros que deberíamos ser? Y cada vez que metemos la pata, hacemos un drama. O lo escondemos. O tenemos que aparentar que somos perfectos ante los demás. Vivimos en una lucha constante contra los demás. Contra la debilidad de los demás. Pero en el fondo, porque vivimos una lucha constante contra nuestra propia debilidad. Mirad, San Pablo tuvo que vivir esta experiencia. Dice que Dios le ha dado una espina en su carne. ¿Qué sería? No lo sé. ¿Sería una enfermedad? ¿Sería una malformación? ¿Sería la tartamudez? ¿Qué dicen algunos? ¿Sería un pecado en la carne? ¿Sería gula? ¿Sería lujuria? No lo sabemos. Él no lo especifica. Cada uno, espero que sepáis cuál es vuestra espina en la carne. Porque todos la tenemos. Y dice, y por tres veces, que es una manera solemne de pedir algo, que por tres veces le he pedido a Dios que me la quite. Y por tres veces me ha dicho, te basta mi gracia. ¿Por qué mi fuerza se realiza en tu debilidad? Y es que mirad, esto en la misión de la iglesia es muy importante. Porque si el fruto de la misión dependiera de la perfección de la persona que realiza la misión, entonces quedaría oculto que es Dios el que actúa en los corazones. Si fuera por lo bueno que es ese catequista, ese cura, ese papa, ese obispo. Entonces, podríamos dudar de si la gente cree en Dios por ese cura, ese papa, ese obispo, ese catequista o ese no sé qué. O si cree en Dios porque realmente se ha encontrado con Jesucristo. Y mirad, lo hemos visto en la iglesia cuando... Y lo estamos viendo los que seguís noticias eclesiales y no eclesiales también, porque ha sido un escándalo, ¿no? Cuando en vez de seguir a Cristo, sigues a una persona que aparenta ser perfecta, te vas al hoyo con ella, ¿eh? ¿Fundas una secta? Tal cual, tal cual. Esa falta de reconciliación, de aceptación de la limitación humana y de que Dios pueda actuar a través de la limitación humana. Hace poco me decía una persona que ha estado varios años viviendo en Roma, me decía, Pablo, en Roma, en el contexto eclesial ves muchas cosas y muchas que no son nada bonitas. Mucho de la pobreza humana. Pero, ¿sabes qué? Que viviéndolo con fe, lo que descubres es la capacidad que tiene Dios de actuar en el mundo a través de la pobreza humana. Y cuanto más patente es nuestra pobreza y limitación, más patente es el poder y la grandeza de Dios en nuestra vida. Y entonces, más puedes ver la providencia de Dios. Entonces, a la luz de San Pablo y a la luz de esto, no solo porque nosotros rechacemos a los otros, sino porque nosotros no tengamos miedo de hacer nuestra misión. Oye, dice que no te escuchan. Dice, mira, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Señor, yo soy pobre. ¿Tú me llamas a anunciar tu Evangelio? ¿Estás seguro? Sí, sí, estoy seguro. Te he consagrado desde tu bautismo y en tu confirmación te he enviado a la misión. A ser testigo mío en medio del mundo. A hablar de mi parte. Todos los que estamos aquí, por nuestro bautismo, somos profetas. Llamados a hablar en nombre de Dios, a traer la palabra de Dios a este mundo. Anunciar su salvación, a llamar a la conversión. Anunciar su consuelo, anunciar que Dios está cerca, a consolar en su nombre. A transmitir su palabra. Todos los somos. ¿Qué estás esperando? ¿A ser perfecto para amar? ¿A ser perfecto para responder a tu vocación? ¿A ser perfecto para poder hacer la misión? Hace poco hablaba también con un chico que veía que el Señor le llamaba a ser sacerdote, pero dice, es que me he dado cuenta que soy tan pobre y tengo tantos pecados que entonces he desistido. Y yo digo, ¿tú eres tonto? Es que Dios no elige a los capaces. Dios capacita a aquellos que ha elegido con lo justo y necesario que necesitan. Yo os invito a que hagáis esta prueba. Los que tenéis la costumbre de hacer el examen de conciencia por la noche y los que no tenéis la costumbre, pues que la cojáis. Porque es algo muy recomendable para poder vivir la vida de fe en el día a día, ponerse delante del Señor, examinar nuestra conciencia, nuestras obras. Un compañero del seminario que es sacerdote, en un momento donde yo no estaba nada reconciliado con mi propia debilidad, me dijo, mira Pablo, a mí me ha ayudado cambiar el examen de conciencia de esta manera. Yo os lo comparto por si alguien le ayuda. Me dijo, nosotros normalmente cuando llegamos por la noche, rezamos completas y hacemos el examen de conciencia, pienso, a ver este santo en qué ha metido hoy la pata. Y empezamos a hacer la lista, ¿no? Pues no he hecho esto bien, no he hecho aquello bien, he hecho esto aquí, he hecho tal, 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 tal. No he hecho toda la lista de lo que he hecho mal. Los pecados los tenemos que reconocer delante de Dios, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero dice, ¿sabes qué me ayuda a mí a hacer ahora? Me pongo delante del Señor y digo, a ver Señor, qué cosas buenas has concedido hacer hoy a este pobre pecador. Y entonces dice, oye, me iba a dormir contento. Pues Señor, con lo desastre que soy, me has concedido hacer cosas buenas. Has actuado otra vez de mí, me has hecho testigo de tu obra y de tu poder. Y después ya pediré perdón por los pecados, pero la primera confesión tiene que ser una confesión de alabanza. Dice San Ignacio de Loyola, una confesio laudis, confesar la grandeza de Dios. Y después ya me confesaré de que no he correspondido a su amor. Pero pídele al Señor la luz para poder ver que Él obra. Y cuando puedes ver esto, entonces puedes vivir esta santa alegría, que decíamos al principio, no porque seas perfecto, sino porque sabes que hay alguien que te ama con locura, aunque seas un desastre. Incluso donde nadie te puede querer, ni tú mismo te puedes querer, hay alguien que te dice, yo te quiero, yo no me parto de tu lado, yo no te dejo de lado, yo estoy contigo. Que el Señor así nos lo conceda.